Muy bien, seguimos adelante con este curso de Fase API. Este es el video número 134 de este curso. En el video anterior aprendimos varios conceptos, entre ellos, cómo podemos establecer un esquema de autenticación basado en OAuth2, utilizando contraseña, un password. Este fue el código que escribimos y básicamente la documentación interactiva nos ofrece un formulario como este para la autenticación. Aquí básicamente los valores básicos para realizar la autorización son el nombre de usuario y contraseña. Diríamos que es un esquema básico, pero bastante útil para la autenticación y así poder validar que el usuario cuenta con credenciales válidas para acceder a datos y también realizar varias de las operaciones del CRUD. El siguiente tema es obtener el usuario actual. A ver, quiero mirar si aquí viene. Sí, ahí estamos bien. You see what it does. A ver, sí. El siguiente tema es la obtención del usuario actual. Esperemos a que cargue la página. Un segundo. En el capítulo anterior, el sistema de seguridad, el cual está basado en el sistema de inyección de dependencias, se mostró cómo se puede pasar un token a una función de operación de ruta. Como es este caso. Básicamente aquí se está mostrando si es el mismo código. Pero esto no resulta del todo útil. Es solamente para demostrar. Un caso concreto, digamos, sobre el que podemos aprender y aplicar para casos posteriores es obtener el usuario actual. Entonces, vamos a crear un modelo de usuario. Es lo primero. Entonces, a ver, es otro código. Vamos a reproducirlo. Entonces, creamos un modelo de usuario utilizando Pydantic. Ok. Entonces, a ver, esto vendría a ser T30 o T31. Sí, lo podemos dejar como otro tema. A ver. Vamos a crear una carpeta. Una carpeta que se llame T31 get current user. Como proceso convencional es crear un archivo init. Vale, el otro archivo x01 get current user.py. Podemos cerrar este init. Estos dos archivos también. Cancelar aquí la ejecución. Ir a la carpeta anterior. Y pasar a la número T31. Get current user. Ocultamos este panel. Escribimos from fast API. Desde ahí importamos depends. Y también fast API. Listo. Importamos oout2. PasswordBear. Y desde Pydantic. A ver. From Pydantic. Desde ahí importamos base model. Creamos un objeto de tipo fast API. El esquema de autenticación. Oout2. PasswordBear. Esta es la ruta relativa para especificar el token. El modelo. El modelo user basado en base model. Es una jerarquía de herencia. Entonces el username. El email. Que puede ser none. Y el valor por defecto. None. El full name. Básicamente lo mismo. Ahí está. Disable. Bull. Valor por defecto. None. Vale. Esta función. FakeDecodeToken. Es una función de juguete. Para decodificar el token. Entonces. Decimos. Def. FakeDecodeToken. Y básicamente lo que hacemos. Es retornar un objeto user. Aquí recibe el token. A ver. UserToken. Plus. FakeDecodeToken. El email. Un email fijo. Que diga aquí. John. Arroba. Mail. Co. El full name. Aquí hay más datos. O ahí ya termina. Parece que ahí ya termina. El full name. Voy a escribir aquí. John. Orte. Listo. Esa sería la función que decodifica. El usuario a partir del token. Tendríamos otra función que obtiene el usuario actual. Así. Básicamente. Tiene el token. Que depende de. OoutToSkin. De esta variable. Así. Así queda. Y luego. Podríamos hacer lo siguiente. Crear la función. Users. Esta función. Este es el decorador. Claro. Y la función. Read. Users. Me. Esa función. Tiene como dependencia. Get. Current. User. Es. Esta misma. Y a continuación. Retornamos. Current. User. Este valor. Proviene. De aquí. De esa. Dependencia. Ok. Entonces. Create. A. Get. Current. User. Dependency. Que es. Esta. Se crea esa dependencia. Recordar que las dependencias. Pueden tener. Dependencia. Get. Current. User. Tendrá una dependencia. Con el mismo. Esquema. Que creamos. Anteriormente. Eh. En la demostración. Del video anterior. Ok. Entonces. Esas dependencias. Se inyectan. En las. En el decorador. Se especifican. En el decorador. De. Operación. De ruta. En la función. De operación. De ruta. Eh. Este. Get. Current. User. Recibe un token. Como cadena de caracteres. Desde la. Dependencia. O. Auto. Skin. Es lo que nos advierten. En esta parte. Y luego. La función. Get. Current. User. Tomará. Esa función. De utilidad. Que se creó. Y desde ahí. Básicamente. Se su. Es. Se provee. El. El. El token. Y. Lo que se retorna. Es un objeto. Del modelo. User. Que está. Heredando. De. PyDantic. Aquí se crea. El objeto. User. Eh. Aquí se construye. Digamos. Bueno. Concretamente. Esta es la instanciación. La creación. Y. Lo que se retorna. Se recibe. En esta parte. Y es lo que retorna. La función. Get. Current. User. Esta es la que. Lo decodifica. Listo. Y. Nos dicen. Inyectar. El. El. Usuario. Actual. Eh. Podemos. Usar. El. La misma. El mismo esquema. De especificación. De dependencias. Con Depends. Para Get. Current. User. Aquí. Estamos diciendo. Que. El objeto. Que se asigna. Este parámetro. Proviene. De esta. Dependencia. Nótese. Que se declara. El tipo. De. Current. User. Como un modelo. PyDantic. User. Esta. Un objeto. De esta clase. Esto nos ayudará. Dentro de la función. Con todos. Las características. De completado. De código. Y comprobación. De tipos. Podríamos recordar. Que. Los. Los datos. Que vienen. Que vienen. Como parámetros. También. Se declaran. Como. Modelos. PyDantic. Lo que. Ya hemos estudiado. En videos. Anteriores. Listo. Aquí. Fase. API. No. No se confundirá. Porque. Se está utilizando. Depends. Podríamos decir. Que Depends. Crea otro tipo. De parámetro. Ok. Un Dependable. Un dependiente. Comproba. Comprobación. El modo. De este sistema. Dependencia. Está diseñado. Para permitirnos. Tener. Dependencias. Diferentes. Distintos. Dependables. Que. Todos. Retornen. Un modelo. User. No estamos. Restringidos. A tener. Solo. Una dependencia. Que retorne. El tipo. De dato. Ese tipo. De dato. Puede ser otro. En el siguiente. Video. A ver. Que tanto. Nos falta. Y esto. Es. Esta subsección. De otros. Modelos. Ya la estudiaremos. En el siguiente. Video. Voy a crear. Un commit. Que diga. Aquí. Obtener. El usuario. Actual. Desde. Una. API. Dejemoslo. Así. De forma. Genérica. Listo. Esto. Ya se sube. A la. Red. Continuaremos. En el siguiente. Video.